Si ustedes querían que entrara en acción, pues tranquilo, yo dentro de esta represión me sobra ambición para decirle a esta gente por qué razones, por qué trazan a toda mi gente, de 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 delincuente y para obligar a los demás son inocentes, me quito la gorra para que vean que soy transparente y si me quieren pegar, pues peguen en ante la gente, me puedo sacrificar por el pueblo colombiano a favor de la educación y en contra de los tiranos yo si salgo a marchar, yo si salgo a protestar, si me golpean, el golpe se va a pasar la lesión se hincha y se va a desinflamar, pero por Colombia yo me hago matar yo pongo el pecho en este camino estrecho, es que nos encontramos insatisfechos yo pago pa' que mi hijo vaya a estudiar, yo no pago impuestos pa' que me lo vengan a robar en la cara, estas personas malas, yo tengo una mente demencia y las cuentas claras por qué razones le dieron el voto a esta arpía ahora llora, toda la gente mía tú qué manía, sinónimo de mitomanía porquería, te bajaremos con la rebeldía de la gente mía, por qué represento al barrio no nos siga robando a diario, gracias mi gente ellos no son compañeros